¿Debería realizarme una prueba genética de cáncer? Estas pruebas permiten identificar a las personas que tienen un mayor riesgo, por lo que se recomienda que acudan con un asesor en genética para conocer más al respecto. Si existe un síndrome de predisposición ya conocido en la familia, la persona puede realizarse un análisis dirigido para conocer si porta o no esta variante genética de riesgo. Acércate a nuestro centro oncológico para recibir más información al respecto. Gracias por ver el video.